Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por la comunicación, Carlos. El único jugador en marcar cuatro goles en la historia del Superclásico. Una palabra más que autorizada para alimentar nuestro debate acá en Entretiempo, previo al partido del domingo. ¿Cómo lo ves a boca, Carlos? Bien, creo que el último partido fue un buen partido. Creo que está encontrando un poco de funcionamiento, aunque todavía le falte, pero creo que está encontrando un funcionamiento. Están acoplándose un poco mejor las líneas. Y me parece que es rescatable, y sobre todo lo que hizo el último partido, es muy rescatable. Hablando de un delantero, exclusivamente, bueno, desde tu posición, ¿cómo ves este domingo pareciera que va a jugar, pareciese que va a jugar Osvaldo, Caleri, posiblemente en la cancha de River? ¿Qué diferencias encontrás a la hora del volumen de juego, o de lo que Boca puede generar entre estos dos nueve de área, digamos? Creo que son dos buenos jugadores, indudablemente creo que son dos buenos jugadores. Me parece que son jugadores con argumentos dentro del campo de juego, son jugadores que forman parte del partido, no son jugadores imperiosamente de área que están esperando la cortada, o el pase atrás, o la pelota en profundidad, no se quedan simplemente con eso. Son jugadores que pueden devolver una pared, que pueden encarar a algún jugador contrario, y eso me parece muy rescatable, me parece muy válido. Creo que le hace bien al fútbol que haya números nuevos que formen parte del juego, y que no sean los eternos definidores como muchas veces se han planteado en los últimos años. Carlos, muy buenas noches. Los saluda Juan Cruz Vieites, compañero aquí de Nicolás Monastiridis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Hoy salió una nota en el diario Olé, que le hicieron a... ¿Perdón? ¿Dónde? En el diario Olé, que le hicieron al director técnico de River, Marcelo Gallardo, y rescataba que Boca tienen una propuesta ofensiva muy similar a la que tuvo River el semestre pasado. ¿Usted coincide con esto que dice Gallardo? La verdad que no sé, pero yo sé que Boca tiene una buena propuesta ofensiva hoy por hoy. Tiene dos jugadores de punta, como podría ser cualquiera de los dos, Cali o Valdo. Tiene a Carrizo. Tiene a Meli, que es un jugador que tiene llegada. Me parece que es una buena propuesta ofensiva. No solamente Meli tiene llegada, tiene gol también, ¿no? Y hoy por hoy un 8 o un volante con gol es bastante difícil de encontrar en el fútbol argentino. No creo que haya mucho. Y eso es valorable. Creo que es una buena propuesta. Y en cuanto a los niveles de juego, se dice que no influye el estado de cada uno de los equipos en este tipo de superclásicos. ¿Es real eso? Porque si vamos a un dato estadístico y de encuestas que están haciendo ciertos medios, como los medios colegas de Radio La Red, la gente, en su mayoría, en el 55%, piensa que Boca va a pasar por el gran nivel que tiene ahora. ¿Influye el nivel o no? Bueno, inevitablemente o indudablemente yo creo que sí, que tendría que influir. Esto es una apreciación particular, por eso lo digo de esta manera. Yo creo que influye. Esto es lo mismo que esperar a que uno, de acuerdo a cómo se levante, es de acuerdo a cómo le va a ir el partido. Entonces que se quede tranquilamente en su casa toda la semana, que salga de noche, que tome whisky, que vaya a los cabarets. Y si total, el sábado a la noche se va a acostar y por ahí si duerme bien, el domingo se levanta barba y gana el partido. Me parece que no es así la cosa. Me parece que sí y tiene que influir. Lo que pasa es que hay un extra en todos estos partidos que es excesivamente gravitante. Que no solamente pasa por la motivación, sino pasa por el aspecto psicológico de cómo llegue cada uno. ¿En qué situación llega cada uno? Por lo general, y en un alto porcentaje, el que viene disminuido futbolísticamente, este encuentro lo toma como una posibilidad muy grande y una esperanza muy importante. Y el que viene jugando con mayor seguridad, digamos, o con un mejor desempeño, a lo mejor se le escapa tener una duda. Y si el domingo nos caemos, esa duda hace, en el 99,99% de los casos, que se produzca lo que tanto teme, lo que tanto le va a doler. Esto es una razón mucho más que importante que tiene este superclásico. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto es lo mismo que echarle la culpa a los benditos artilugios que uno hace con respecto a la suerte, con respecto a las cábalas. Esto no es ni suerte ni cábalas ni nada por el estilo. Acá el que no demuestra y el que no juega bien, pierde en el alto porcentaje. Y el que no se esfuerza y el que no trabaja durante toda la semana para mejorar todo lo que hizo el domingo pasado, también va a perder en el mayor de los porcentajes. Entonces, esto librado al azar o librado a que uno, de acuerdo a cómo amanezca, me parece que es bastante ridículo. Pero, bueno, esto es una opinión mía, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en comunicación telefónica con Carlos García Cambón, exjugador de Boca Juniors. Carlos, te quería hacer la siguiente consulta. ¿El clásico de este domingo puede llegar a ser un termómetro de cara a la llave de Copa Libertadores? ¿Tiene algún tipo de influencia negativa o positiva para alguno de los dos equipos? ¿O no importa y no vamos a ver un gran espectáculo el domingo? No, yo no creo que tenga mucha influencia. Los Boca-River son Boca-River y cada partido es absolutamente distinto y cada encuentro tiene una motivación diferente y cada encuentro tiene, a lo mejor, hasta protagonistas diferentes. No pueden por qué jugar siempre los mismos. Se producirán variantes. El primero que a lo mejor gane, por ahí repite el equipo, pero el que perdió seguro que no lo va a repetir porque va a buscar alguna otra variante y viceversa. Así que yo no creo que sea influyente en el resto de los dos partidos que queden. Me parece que no. Aparte, las circunstancias hacen que sean absolutamente diferentes. Uno es por campeonato local y los otros son por Copa Libertadores. Y en diferentes estadios. No juegan siempre en el mismo estadio. También eso hace que sea diferente. Me parece que bajo este aspecto tendría que tener beneficio Boca porque va a jugar dos en su cancha y uno de visitante. Yo no creo que sea tampoco así. Los Boca-River por ahí últimamente no tienen mucho que ver con que sean locales o sean visitantes. Creo que ningún partido hoy tiene mucho que ver con que sean locales y sean visitantes. Pero a mí me parece que no va a influir el resultado del primer partido ni en el segundo ni en el tercero. Carlos, desde ya te agradecemos lógicamente la participación en el programa en este debate de entretiempo con respecto al Superclásico. Te hago la última consultita. A mí me hace un poquito de ruido el tema de que casi seguro va a jugar Osvaldo este domingo. Perdón, perdón. Estoy escuchando bajo. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Perfecto, Carlos. Te decía que a mí me hace un poco de ruido el hecho de que Osvaldo juegue este domingo. Casi con seguridad lo va a hacer. Y Caleri sea una buena alternativa para presentarse como titular en la cancha de River. Yo a Caleri lo valoro muchísimo. La verdad que me parece un muy buen delantero. Pero pensando que Osvaldo es un jugador de otra categoría, de élite internacional, digamos, de alguna manera, si se puede decir. A mí me hace un poco de ruido el hecho de que en la cancha de River, que también el gol de visitante vale más, vale doble. Osvaldo no pueda estar. ¿Es posible que si un delantero es, aunque sea, un poco mejor que el otro, se merezca los tres partidos? ¿O sí o sí tiene que alimentar a Robarrena el intercambio o el recambio de los jugadores? ¿Pese a que un mismo jugador puede aguantar esos tres partidos continuados? La verdad que es bastante difícil responderte a esta pregunta porque habría que preguntárselo a Robarrena qué es lo que piensa con respecto a esto. Yo creo que él debe tener en mente alguna situación o táctica o estratégica, como si es que piensa poner un día a uno y otro día a otro, y por qué lo hace. A lo mejor a este mecanismo le ha dado resultados y le ha dado un resultado positivo. Indudablemente por él le ha dado resultados, porque está clasificó en la Copa con todos los puntos en juego. Va prácticamente primero en el campeonato, o sea que resultados le ha dado. Y él ha tenido todos estos partidos y todas estas fechas que se han disputado de Copa Libertadores y ha ido alternando jugadores, o sea que resultados le ha dado. Y él considera que esto lo tiene que seguir poniendo en práctica, me parece bien. Pero yo creo que tres partidos seguidos cualquier jugador de fútbol que esté en una condición que sea de alto rendimiento, que esté en una condición física buena, los tiene que sacar adelante. Porque aparte no son de un día para el otro que se juega, se juega cada cuatro días. O sea que no tendría por qué tener ningún tipo de problema. En Europa se juega Copa y Campeonato cada cuatro días y vuelven a jugar siempre lo mismo. Palabra más que autorizada, Carlos. Te agradecemos esta noche haber pasado por Entretiempo. ¿Te animás a arriesgar un resultado para el domingo? No, no. Más que el resultado me interesaría que se pudiera ver un muy buen espectáculo y que indudablemente este espectáculo esté acompañado por el buen comportamiento. No solamente de los jugadores, sino de la gente que vaya a ver este espectáculo y que disfrute de este espectáculo. Esto es lo que me parece que es lo que me haría bien poderlo vivir. Poder disfrutar de un espectáculo y poderlo disfrutar sanamente. Sin dudas. Lo más importante. Gracias, Carlos. Un abrazo grande acá de todo el equipo. De nada. Muy amable. Muchas gracias y que le vaya muy bien.